Tengo un pinche calendario, ahora sí le va a hablar a mi abogado, van a ver su hija, señor. Una revisión que hizo la Secretaría de la Función Pública a contratos de la Segov en tiempos de Osorio Chong, reveló la asignación sin licitación de por medio a una empresa que luego habría triangulado 2.950 millones de pesos a factureras. Estas empresas que facturan operaciones simuladas, EFOS o factureras, estarían relacionadas con el despacho contable de Álvaro Espuga, esposo de Inés Gómez Montt, conductora de televisión y sobrina del extitular de Segov, Fernando Gómez Montt, en tiempos del alcohólico, Felipe del Sagrado Corazón. Otro de los delitos imputados es delincuencia organizada, la cual prevé la prisión preventiva oficiosa, lo que impide al imputado llevar su proceso en libertad en caso de ser detenido. Los problemas legales de Álvaro Espuga no son nuevos, ya que el 22 de abril de 2010, la entonces Procuraduría General de la República y el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, catearon las oficinas de su despacho, Álvaro Espuga y asociados. El SAT señaló en ese entonces que la firma contable asesoraba a sus clientes para que registraran a sus trabajadores como socios o cooperativistas con la finalidad de no pagarles el reparto de utilidades y evadir impuestos, así como pagos al Seguro Social. El 21 de agosto de 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF, también denunció por lavado de dinero a Juan Manuel Flores Atié, titular de la Unidad de Finanzas y Administración de la SEGOV en el sexenio pasado, así como a 17 personas físicas y morales por lavado de dinero. En el caso de Álvaro Espuga y su esposa, en ese entonces se encontraban fuera del país, pero varios periodistas y medios de comunicación han sacado a relucir algunos de los despampanantes lujos de los que gozaba el matrimonio. Mario Maldonado escribió en su columna de El Universal que Álvaro Espuga podría convertirse en el nuevo Emilio Lozoya. Al estilo de la secta Nexium, Álvaro Espuga y asociados incluyó en su fuerza de ventas a jóvenes políticos o herederos de grandes fortunas, que en los campos de golf y entre las pausas del juego podían hacerse de esos contratos millonarios que encubraron al despacho de esta familia como uno de los más exitosos a nivel nacional, indicó Maldonado. Agregó que Álvaro Espuga podía cerrar una concesionaria para tener excentricidades como 7 o 10 camionetas Audi Q7 y comprar hasta 7 relojes de lujo en Berger en una sola visita a la lujosa tienda. Para convencer tanto empresarios como a funcionarios públicos, la compañía encabezada por el conocido May prometía reducir hasta 40% los impuestos que pagaban por concepto de nómina, ofreciendo beneficios de los que los patrones podrían transferir a los empleados, o bien podrían mantenerse dentro de su propia contabilidad, indicó el comunicador. Por su parte, Lord Montajes escribió que al día siguiente de haber conocido a Víctor Manuel y a la famosa conductora de televisión Inés Gómez Montt, le llegó a su casa un reloj con las iniciales AP. Iba con un mensaje que decía, con mis iniciales, haciendo creer que Álvaro Espuga eran las iniciales del reloj cuando en realidad correspondían a la abreviatura de la marca Odemapia Jet, una de las marcas de relojes más caras del mundo. También se dio a conocer que la pareja compró en Miami la lujosa mansión que perteneció a la cantante Cher por más de 12 millones de dólares. Además, se construyó otra asombrosa mansión en la exclusiva zona Rancho San Francisco, en la Ciudad de México. Han llamado la atención las publicaciones de la conductora en sus redes sociales, en donde se le ve usando lujosas prendas y accesorios. Por ejemplo, algunos medios han mencionado su brazalete de oro blanco de 18 quilates, con diseño de trébol, que tiene un precio aproximado de 28.200 dólares, es decir, cerca de 567.900 pesos. Otra pulsera de oro amarillo, también con diseño de tréboles, pero con 80 piedras preciosas en el centro, tendría un precio de 26.600 dólares, es decir, 535.800 pesos. Ambas pulseras son de la marca francesa Van Cleef & Arpels. También destacaron sus lujosas bolsas Birkin de Hermès, unas de las más caras y exclusivas del mundo. En una fotografía se le ve usando un bolso Hermès Me Cocodril, hecho de piel de cocodrilo mate paillé en tono amarillo, y forrado de chevra, piel de cabra, con un precio que va de los 100.000 a los 300.000 dólares, es decir, casi 2 millones de pesos. En otra fotografía aparece vistiendo una camisa con el logo de Chanel bordado en el pecho, y unos vistosos cinturones dorados de cadena de la misma marca, la cual tendría un costo aproximado de 300.000 pesos. Todo esto, entre otros incontables lujos que no cuadran para el nivel socioeconómico que supondríamos tendría su familia. En Florida enfrentan una demanda civil por el adeudo de un crédito hipotecario por 4 millones de dólares, de acuerdo con un reportaje de El País. La Interpol emitió una ficha roja para su localización en decenas de países. Ahora es localizable, ya que tiene que enfrentar a los tribunales de Estados Unidos por dicho crédito que adquirieron en julio de 2021. Documentos del juicio a los que el diario español tuvo acceso revelaron que Gómez Mondi y Álvarez Puga dejaron como garantía dos inmuebles ubicados en los condados de Miami y Palm Beach, con un valor de 11.3 millones de dólares, alrededor de 220 millones de pesos. El 19 de julio de 2021 la pareja solicitó otro crédito por 4.4 millones de dólares, unos 86 millones de pesos. Para tramitarlo usaron las empresas Casa Mía Paincrest Corp, con sede en Delaware, considerado un paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos, y 4985 Stables LLC constituida en Miami. Las empresas creadas por la pareja son propietarias también de dos inmuebles que fueron hipotecados. Se trata de una casa de 1.170 metros cuadrados ubicada en el exclusivo vecindario Town & Ranch Estates, en el condado de Miami, que tiene siete recámaras, nueve baños, alberca, sala de cine y gimnasio, la cual fue comprada a través de Casa Mía Paincrest el 28 de julio de 2021, un día antes de que solicitaran el crédito hipotecario que costó 6.3 millones de dólares. La otra propiedad es una casa de 1.190 metros cuadrados localizada en Villa Wellington en el condado de Palm Beach, con alberca y una zona de aquitación propia, y que fue adquirida mediante la empresa 4985 Stables LLC en abril de 2019 por casi 5 millones de dólares. En el trámite del crédito, Gómez Montt firmó como presidenta de la empresa Casa Mía Paincrest, y por parte de la otra empresa firmó como administrador Jonathan Choggi, un prestanombres de Álvarez Puga que está involucrado en la compra de la casa, que perteneció a la cantante y actriz estadounidense Cher en Miami Beach, por la cual pagaron 15.5 millones de dólares, de acuerdo con Animal Político. El 10 de septiembre de 2022, el juez del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez en el Estado de México, libró una orden de captura contra la conductora de televisión y su esposo, Víctor Álvarez Puga, a quienes se les acusa por la comisión de los delitos de peculado, delincuencia organizada y de operaciones con recursos de procedencia ilícita. La conductora evitó anteriormente un juicio por evasión fiscal al pagar más de 10 millones de pesos a Hacienda por contribuciones omitidas. Un día después, Gómez Montt expresó que ni ella ni su esposo habían tenido acceso a la orden de aprehensión en su contra ni a las pruebas que la justificaran. Apenas en abril y gracias al nuevo y vomitivo sistema judicial, la conductora de televisión Inés Gómez Montt ya no podrá considerarse prófuga de la justicia, puesto que el sexto tribunal en materia penal de la Ciudad de México anuló la orden de captura en su contra emitida en octubre de 2021. Esta orden de captura contra Inés Gómez Montt, que ya se encuentra sin efecto, era por el supuesto delito de defraudación fiscal. Pero en sesión ordinaria los magistrados consideraron que la acusación no estaba suficientemente fundada por la Fiscalía General de la República. Debido a las contradicciones de esta dependencia es que quedó sin efecto esta orden de captura. Una de estas contradicciones eran los supuestos ingresos que debió declarar Inés Gómez Montt. Inicialmente se señaló que su responsabilidad por el delito en defraudación fiscal era por no declarar ingresos acumulables por 53.7 millones de pesos, pero la información analizada por peritos ascendió a 61.7 millones de pesos. Los magistrados del sexto tribunal en materia penal de la Ciudad de México también coincidieron en que el juez del Centro Penal Federal del Reclusorio Oriente, Alberto Torre Villanueva, no precisó la conducta en la orden de aprehensión. Todo esto marcó discrepancia por los hechos denunciados y lo que se buscaba acreditar por parte del juez Alberto Torre Villanueva. No obstante, el juez de control aún podría emitir una nueva determinación, es decir, se espera que busque reponer la audiencia en la que se ordenó detener a Inés Gómez Montt. En este caso el juez tendría que determinar si se debe emitir o no una nueva orden de aprehensión en contra de la conductora. Hasta ahora se desconocía el paradero de Inés Gómez Montt, así como el de su esposo, pero en esta semana en el canal de Sin Censura, los periodistas Vicente Serrano y Julio César Roa, en una investigación hecha por ellos, comentan que al buscar las fichas rojas de la Interpol interpuestas a la pareja, no pudieron encontrar ninguna de ellas, al parecer nunca existieron. De igual manera, Julio Roa se dio a la tarea de ir a una de las residencias de la pareja y la cual parecía ser la favorita de la conductora. Se trata de un lujoso departamento ubicado en la ciudad de Nueva York, que Inés Gómez Montt compartía en varias ocasiones en sus redes sociales. En una de esas fotos se podía ver al matrimonio junto con Miguel Olamendi, uno de los dueños de la Tinius. El portero de los departamentos comentó a Roa que la pareja no había ido en algún tiempo. El reportero independiente afirma en la nota que no le indicaron que ella no viviera ahí, solamente que no la habían visto en algún tiempo, dejando la duda de que tal vez la pareja esté escondida en ese departamento. Gracias por ver, no olvides suscribirte si te gusta el contenido.